de las historias que hicieron noticia esta semana. El juez federal de Texas, Andrew Hannon, rechazó la petición del gobierno federal de levantar la medida cautelar que está bloqueando precisamente la entrada en vigor de la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama. Ahora le toca el turno a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, cuyos jueces decidirán si la acción ejecutiva de inmigración entra en vigor o no. Mientras eso ocurre, no solo quienes podrían calificar están en el limbo, sino también esto está afectando a los abogados de inmigración, quienes ya habían planeado estrategias para abastecer la demanda de solicitantes. Jairo Lozano nos explica. Durante estas fechas se esperaba que esta sala de espera estuviera a su cupo máximo, pero quienes irónicamente están esperando son los abogados de inmigración, los cuales han invertido miles de dólares para abastecer a una posible oleada de solicitantes. Nosotros estábamos preparando con más, tratando de emplear más gente con computadoras y espacios en las oficinas, abrimos unas pequeñas oficinas para posibilidad de emplear en personas y nos preparamos lógicamente con computadoras y estábamos listos para la nueva orden del presidente Obama. Nosotros nomás abrimos un poco más el espacio que ya teníamos y eso obviamente queda en suspensión también. Entre los abogados existe optimismo que la reiteración al alto de la acción ejecutiva es un pequeño tropiezo y que pronto habrá buenas noticias no solo para ellos sino también para los cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados que esperan este cambio. El proyecto va a tomar efecto, yo no tengo duda de eso. El problema es cuándo. La gente de nosotros está esperando que haya esta DAPA, esta expansión del DACA, más el DAPA que es el DACA expansión. Pero fue el día de ayer que varias ciudades en conjunto a 109 profesores de universidades enviaron escritos a la Corte de Apelaciones expresando su apoyo al alivio migratorio. Próximo 17 de abril es la audiencia en la Corte de Apelaciones. Bueno, cerca de mil presuntos pandilleros fueron arrestados esta semana en un operativo a nivel nacional que busca erradicar la violencia en las comunidades del país y como nos dice Azucena Gómez, los arrestos son parte de un esfuerzo de múltiples agencias locales, estatales y nacionales que en el transcurso de seis semanas tuvo como objetivo la detención de miembros de las pandillas más peligrosas del país. El blanco de la denominada operación Wildfire fue presuntos asesinos, traficantes de drogas y ladrones que con sus grupos delictivos aterrorizan las comunidades del país. Perfecto, ayudar a limpiar esta área. El operativo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional se enfocó en 200 de las pandillas más peligrosas, según el agente especial Miles, grupos que incluso operan redes internacionales. Juntamos los casos que ya tenemos y con los casos que tienen nuestros socios en los cuerpos policíacos y mandamos grupos en el campo para buscar estos delincuentes. De los 976 individuos que hoy están tras las rejas en diferentes ciudades de la nación, 109 son del área de Los Ángeles. Obviamente con el problema de las pandillas en Los Ángeles, un número de 109 no parece tan significado el número, pero obviamente es muy importante para las comunidades y también para el mensaje que estamos mandando. Y nosotros pues no podemos hacer nada porque, como le digo, muchos vienen armados. El señor Abel aplaudió el esfuerzo de las agencias policíacas. Porque la verdad, cualquier lado que uno camina mucha violencia, ya no puede uno salir más de las 7 de la noche. La mayoría de los arrestados son ciudadanos americanos, pero también detuvieron cerca de 200 extranjeros que están en proceso de deportación. Y los enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada y oficiales de la policía no cesan en México. Esta vez con un salto de 15 oficiales muertos en una emboscada en un municipio de Jalisco esta semana. Esto ocurrió después, unas semanas después de que en otra población del mismo estado, en el estado de Jalisco, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación emboscó a otro grupo de uniformados. Jacibe Pérez tiene los detalles desde México. El Código Rojo permanece activado en Jalisco luego de que un comando de la Fuerza Única Regional del Estado fue emboscado y por lo menos 15 policías perdieron la vida. Corresponden a una nueva acción reactiva de la delincuencia organizada. Según los testigos, los uniformados transitaban este lunes por la carretera Mascota Las Palmas. Eran menos de las 3 de la tarde cuando encontraron el camino bloqueado por un vehículo en llamas. Fue entonces cuando un grupo de hombres armados los rodearon y dispararon sin darles tiempo de reaccionar. Todos ellos serán honrados y recordados como héroes. Días antes, el titular de la Fiscalía Estatal había revelado que la ola de violencia que recién se desató en Jalisco se debía a una reacción del cártel del narcotráfico identificado como Jalisco Nueva Generación. Nos han llegado amenazas a un servidor y a varios mandos de la Fiscalía. Según reportes policíacos, el pasado 19 de marzo, los integrantes de esa organización se enfrentaron a balazos con elementos de la gendarmería en el municipio de Ocotlán. 11 personas murieron. Cuatro días después, fuerzas estatales abatieron a Heriberto Acevedo, alias El Gringo, miembro importante de ese grupo delictivo, por lo que en venganza, el 30 de marzo emboscaron en Zapopan al comisionado de seguridad. 15 personas han sido detenidas por este ataque, por lo que la policía cree que la emboscada de ayer a los policías es una respuesta de los criminales ante las acciones que están haciendo para disminuir su presencia y poder en la entidad. La agrupación Jalisco Nueva Generación se disputa actualmente el territorio jalisciense con sus opositores llamados La Resistencia, pero también le ha declarado en múltiples ocasiones la guerra al Cártel del Milenio y a los Caballeros Templarios. Y seguimos en México, en donde el ejército y la policía de Tijuana descubrieron un narcotúnel que aún estaba en construcción. Entre los arrestados hay dos menores de 18 años de edad. Nuestra compañera Claudia Orozco fue a Tijuana, entró al narcotúnel y nos trae el reporte y las imágenes. Apenas si levantan el rostro, pero debajo de la gorra se pueden ver rasgos jóvenes. Dos de ellos no llegan a los 18 años. Esta mañana el ejército los sorprendió cavando en un domicilio de la colonia Aeropuerto. Trabajaban en la construcción de un narcotúnel. El operativo sorprendió a los vecinos. Aparentemente era una casa en construcción, por eso a la gente de los alrededores no se les hacía raro verlos con herramientas o sacar tierra. El túnel se ubica a unos 500 metros de la malla metálica fronteriza, a tan solo dos cuadras del cuartel de la Policía Federal de Tijuana y a unos pasos de la bodega donde hace cuatro años se detectó un túnel en funcionamiento. Los que trabajaban en este lugar vivían en la misma vivienda, en unos colchones tenían todas sus pertenencias. A simple vista es un clóset hechizo de madera y esta es la entrada al túnel. Para bajar son aproximadamente dos a tres metros en una escalera metálica. Conforme uno avanza en la excavación de este túnel va descendiendo. En lo que ya habían cavado lograron apuntalarlo con algunos barrotes. Aquí al costado del pasillo están todavía las cubetas en las que estaban sacando la arena conforme iban trabajando y unos tubos en los que pretendían o en los que incluso podían pasar algo de ventilación. Aún así el ambiente aquí adentro es muy sofocado, casi no hay aire. También tenían ya instalación eléctrica para eliminar mientras trabajaban. Nadie de los que viven aquí se imaginó lo que pasaba debajo de sus casas. Pues nunca se imagina uno nada. Son nueve los detenidos. Les encontraron 20 kilos de marihuana y cinco recipientes con metanfetaminas. De su declaración podrán deducir a quién pertenecía este túnel. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33. Una pausa no se vaya. Regresamos con más aquí en el programa El Contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!